Los rumores de las malas intenciones de Yggdrasil 7D6 se propagan tan rápido que todo el mundo desde la isla Archivo y más allá, se preparan y perfeccionan sus habilidades para luchar contra él. Muchos domadores y Digimon empezaron a entrenar en su contra durante los últimos días. Algunos se sienten listos para enfrentar el mal arraigado que planea destruir todo en su camino. Pero, ¿hay alguien suficientemente fuerte para derrotar a este poderoso Digimon? Esta mañana, algo sucedió. Dos poderosos Digimon aparecieron. Víctor y Gremón y Sidgar Unumón. Nadie sabía cómo fueron convocados en la isla. Nadie sabe por qué vinieron. ¿Son amigos o enemigos? Solo unos minutos antes, enviaron un mensaje para que todo el mundo escuche. Domadores y Digimon, habitantes de la isla Archivo. Hemos sido convocados. Despertamos de nuestro sueño por una poderosa fuerza antigua. Escuchamos sus oraciones y decidimos venir. Nos pidieron ayuda para enfrentarse a este severo juicio, pero no podemos simplemente mezclarnos en este asunto, a menos que demuestren que son dignos. Reúna tus mejores equipos. Elige a uno de ellos. Nos enfrentaremos en una batalla y nos demostrarán su fuerza. ¿Podría ser el que tiene el mejor tamer del equipo? ¿Puedes convencer a este colosal Digimon para unirse a tu equipo y luchar contra el Brasil 7 de 6? ¡Papix! Konichiwa, estamos en Digimon Heroes. Antes de darle a Víctor y Greymon, que es este, vamos a ponerle en el librito de ayuda antes de que se me olvide. Y bueno, aquí tenemos a Víctor y Greymon, de hecho ya lo tengo. Pero ahorita comenzamos esta parte Primero, agregaron algo nuevo al juego Que es esto que están viendo Son las ranuras Y estas ranuras nos van a ayudar a subir stats a X-Digemon Aquí le damos Y pues podemos seleccionarlas Pero no conviene ninguna de estas Ninguna Porque estas runas también evolucionan Como me choca de Rariri Me gusta más el de Current Level Vamos a ver Aunque tenga que estar bajando Me gusta más el de Current Level Miren, le damos aquí No, ahí Bueno, sí Ahorita checamos las evoluciones Si le damos en DigiVol Podemos evolucionar esta ranura Y necesitamos otro igual No, espérate, este no Es este Vamos a quitarle el sello Y a evolucionarlo Esto sucede con Con todos Porque hay este De cada carrera Hay rojos, hay amarillos Azules, etc Ahora, este también tiene su propia evolución Este es como el nivel 2 Y este es el nivel 3 Kidness No me acuerdo que era Kidness Era de este Del emperador de los Digimon Pero no me acuerdo No Ya no me acuerdo Necesito ver de nuevo 0-2 Y aquí tengo otro Que este también tiene su DigiVolución Ven La ranura del milagro También vamos a evolucionarla Y leí Que estas ranuras No afectan tu espacio de inventario Vamos a comprobarlo Tengo 434 Si lo evolucionamos Si evolucionamos a uno de estos No, bruto 434 dije, ¿verdad? Ahora chequemos Ah, caray Miren Si afecta el espacio de inventario Yo leí Que no iba a afectar Tu espacio de inventario A lo mejor Y se refieren A que no va a afectar Cuando los fusiones No les entiendo Se pueden quitar las ranuras Pero Solo Únicamente Con el martillo De De Thor Que en este caso Es el martillo De Sudomon Que es este Tenemos el martillo Solo con este Se pueden quitar las ranuras Vamos a ver otra evolución De estos De las ranuras Que sigue ahora La de la luz Creo que este es El emblema De la oscuridad ¿Verdad? Es que no me acuerdo Que es Kidness No tengo tiempo Para estar checando En mi celular Que es que Y podemos Evolucionar de estas Bien Vamos a mostrar La evolución De los milagros Que sigue En el conocimiento Y si te Si te gastas Un dinerito Al evolucionarlos Ahí está Tenemos la La runa Del conocimiento No creo venderlas Por accidente Espero que no Y bueno Ya no tengo Para evolucionar Más Pero Vamos a checar La línea evolutiva Aprovechando que tenemos La runa De la esperanza Que es la primera Miren Después de ahí Vamos Creo que es Oscuridad Después Sigue la luz El destino Milagro Conocimiento Pureza Yo lo conozco Como pureza Aunque creo que Bueno Aunque lo están Traduciendo como Sinceridad Este Después sigue El amor La amistad La amistad Sigue Y que creen Cual es la ultima Adivinen No necesitan adivinar Es muy obvio Si me siguieron Exactamente Como ya Si conocen muy bien Los emblemas Saben cual es el siguiente El valor El valor El valor El valor es el más La runa más Poderosa del juego Así que Pues ya Ya los iré Evolucionando A todos Para tener La runa Del valor Me choca Es que en serio Leí que no afectaba Tu inventario Pero ya vimos Que si te afecta El inventario Miren Aquí tengo azules Amarillos Amarillos Bueno si También tengo Aquí hay morados Amarillos Verdes Y donde te salen Si te preguntas Te salen en esto En este ticket En el ticket de SP Ahí te salen Y en el de la amistad Te sale la runa de la esperanza Aquí la tenemos Bueno ahora si A continuar De hecho Aquí no necesitas Aquí no lo necesitas Aquí no necesitas A Victory Greymon Pero En las demás Si te solicitan A Victory Greymon Y en la de Idrasil Te solicitan A Que tengas A Sid Sid Garurumon Así que Podemos jugar Este Con mi primer equipo Que es este Necesito Un buen Un buen Compañero Este Y bueno Todo esto Creo que No se si Juntarlo O dividirlo Ya lo veré Tal vez lo divida O tal vez Tal vez Muestre todo De golpe Yo creo que Mejor lo muestro Todo de golpe Aunque No va a ser En los mismos Días de grabación Porque Necesito Le ver un poco Más a Victory Greymon Para poder hacer Bien El El de En el evento Donde se consigue Sid Garurumon Ya Ya mi Victory No tengo Nivel 60 Este Ya tengo Algunos Ok No me esperaba Esa pérdida Si Estaba diciendo Antes de ser Ferozmente Interrumpido Así que Ya tengo Unos Metal Metal Greymon Para Evolucionarlos A Victory Greymon Este Ya tengo A los 5 Metal Metal Este A los 5 Metal Greymon Metal Greymon Para poder Este Ya Llevar A Victory Greymon Hasta el Límite Espero Que me De Tiempo Para poder Derrotar A Yggdrasil Lo suficiente Para tener Este Chance De tener Toda Su evolución Espero Yo Espero Por cierto Termine Este Y no me Dieron A Victory Greymon Por lo General Aquí Cuando En este Evento Cuando Terminas Te dan Al Digimon Que te ponen Como La evolución Última Pero aquí No me Dieron No me Dieron A Victory Greymon Yo Tuve Que Evolucionarlo No Se No Se Así Eso No Se Vale Están Cambiando Las Reglas No Me Gusta Cuando Cambian Las Reglas Hay un evento Donde Te Involucren Que Son Tres Eventos En Uno Me Gusto Mucho Me Gusto Mucho Esta Temática Y Por cierto Ya Hay Una Ya Hay Nueva Historia De Ay Como Se Llama Ay Ay Yomon O Ay Yochuzmon Ahorita Lo Vemos Ahorita Lo Vemos Ahorita Lo Vemos Ya Casi Los Derroto Perdón Si Perdí En La Primera Pues Sin Querer No Me Había Fijado Es Que Empiezo A Hablar Y De De hecho No No Miro No Miro Lo Que Estoy Haciendo Juego Por Inercia Cómo Escucha Mi Voz Por Cierto Me Sigo Escuchando Enfermo Ahora Ahí Está Bien Aquí Está Victory Greymon Metal Greymon Y Water Greymon Perfecto Aprovechemos Los Tres ¿Cómo Los Llaman? Chain Wick A Ver Wilt Wilt Attack ¿Qué Era Wilt? Me Suena Clases De Programación Allá Ok Cámara A ver Que En serio Me suena Clases De Programación No Olvídenlo No Sé Qué Estaba Pensando Este Ah Wile Es la palabra Que estaba Pensando No Wilt Wile Ah Miren Sí Que Espero Que No se Me olvide Activar Alguno De Estos Dos Especiales Ataque Salvaje Me Me gusta El Nombre Me Me gusta El Nombre De Ataque Salvaje Listo Ahora Wilt Attack Ataque Salvaje Me saldré Un poco De tema De Digimon Y me Centraré En el tema De Power De los Power Rangers Estaba Yo Me He visto Todas Las temporadas Casi Todas Las temporadas De Power Rangers Desde Desde Los primeros Que se transmitieron Aquí en México Y Recuerdo Que el último Que vi Fue unos Power Rangers Que se podían Transformar En todas Las generaciones De los Power Rangers Que se habían Transmitido Aquí en México Y hasta Creo que Había Apariciones De Antiguos Power Rangers A lo A lo Tommy Pero Me di Cuenta En Netflix Vamos Tiempo Ahí está Un ataque Salvaje Me di Cuenta Que antes De esos Power Rangers Había Otros Power Rangers De inopoder O algo así Y la verdad Quedé Quedé Muy decepcionado Super Decepcionado Por empezar Pues la calidad De los Power Rangers De Las chispitas Baratas Y las Explosiones De atrás De colores Este Ya Y eso De que Una Explosión Atrás Y de ellos Salen volando No Siguen Siguen Con Esa Calidad Pésima Pero Los Cascos Eso Si Están Son Los Más Modernos De tal Entre Más Avanzan Entre Más Evoluciona La Tecnología Los Cascos De los Power Rangers Se ven Más Realistas Lo Malo Es De que El Megazord Hasta Lo dijo Mi mamá Y ese Juguete Que Neta Me Prefiero Que sean Botargas Porque Juguetes Se ven Como que Un ataque Del enemigo Y tronaron Al menos En Botargas Se veían Más Poderosos Más Resistentes No me gustaron Es Power Rangers Ah Y 4 Capítulos Para la Introducción 4 4 Eso fue Demasiado Y me Aburrí Los Victory Capacitores De Victoria Ya Tengo Todos Los Necesarios Para Para Todos Los Victories Que Tenga Miren Les muestro Que Ayomón Tiene Ay ¿Dónde Cómo Son? Ayomón Tiene Nueva Historia ¿Ya vieron? Aquí está Vamos a verla Rápida Ajá ¿Qué? ¿Nomás Viajes? Muestra Tu verdadera Forma Seres Mon Algo así Decía ¿No? Miren Me piden Ayomón O Ayochuzmon Yo tengo Ayochuzmon Este Antes Fue Un Evento Cuando Empezó A Salir El Juego Este Fue Hecho Un Evento Oh Yo Tengo Este No Es Chiste Tengo Ese Dimon Miren Miren Lo Tengo Lo Tengo Ya Está Listo Ya Está Listo Para La Evolución Sabía Que Lo Tenía Que Guardar Bueno Déjenme Mejorar A Mi Porque Miren Tengo A Ya Tengo A Victory Greymon En Nivel 60 Aquí Como Pueden Ver Tengo Un Meter Greymon En 50 Después Lo Evoluciono Ya Tengo Digimons Para Evolucionarlo Miren De hecho 1 2 3 4 Tengo Hasta De Sobra Para La Evolucion Te Pide Te Pide 1 De 30 1 De 25 1 De 20 Y 1 De 15 No Es Nada De Que Preocuparse Y De Sid Karurumon Lo Tengo En El 53 Este Es Más Fácil De Elevear Porque No Perdón Es Más Fácil De Evolucionar Porque Es Con De 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 Aquí Yo La Regué Es Con 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 ¿Dónde Está? Miren Es Con Este Lo Subo Hasta Nivel 50 No No Va De 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 Mirarlo Así Que Vamos Directo A La Wiki Y Es Con Uno De Esto No Importa Que Tenga Que Ser Nivel Máximo Este Digimon Este Uno U Otro Se Puede Con Los Dos O Es Este O Es Este Pero Yo Comentí El Error De Que Le V A Los Dos Al Máximo Para Hacer Al Primer Sit Sit Gar Grumon Que Tengo Cuando Debí Este Usar Al Uno De Nivel 50 Y Agarrarme Uno De Nivel 1 De Este Y El Que Tenía Nivel 50 De Este Agarrarme Uno De Nivel 1 De Este No Usarlo A Los Dos La Regué Muy Feo Ahí En Esa Parte La Muy feo Pero Me Está Costando Algo De Trabajo Porque Miren Tengo Apenas 12 No Puedo Ganar El 50 Aún No Puedo Espero Que Cuando Les Muestre Ese Combate Ya Pueda Ya Lo Tengo Ya Lo Estoy Leviando Y Todo Mónica Más Bueno Ya Me Voy A Despedir Pero El Video Va A Seguir